Lorena, aquí en la Colina de Mirabaya, otra vez, en tu más de treinta y tantos días de campaña, ¿qué te dicen la gente? Sobre todo también que ya transitaste por el sector comercial, ¿qué te dicen? Mira, en el sector comercial, y aquí también hay muchos comercios, me dicen los comerciantes que necesitan reactivar su economía, que están haciendo esfuerzos tremendos por sostener sus negocios, pues que son los que dan el dinero, el ingreso para mantener a sus familias, que la verdad que están en situaciones de muchos problemas, entonces yo les digo que una de mis propuestas, dentro de mis propuestas, Alfredo, hay más gestión que iniciativas de ley. Yo quiero ser una gestora, una gestora para reactivar la economía, la economía de los comerciantes. Entonces, yo investigué, hay mucha mercancía confiscada, tanto en las aduanas portuarias como las de aeropuertos terrestres, donde hay mucha mercancía, de todos tipos que están confiscadas, y ya investigué cómo se puede licitar para tener acceso a mercancías y te las regalan. Por medio de cámaras, de cámaras chicas y pequeñas, pequeñas y grandes, por medio de un diputado, esas mercancías te las pueden donar. Lo único que te piden que no sean fines lucrativos, pero yo pregunté que si para reactivar la economía de un sector, de una población donde no tenemos ingresos, se podía hacer. Gente conocedora me dijo que sí puede hacer. Entonces, una de mis principales propuestas es que los comerciantes, por medio de las cámaras, me ayuden cuando yo sea diputada, para licitar esas mercancías, hacer tipo tianguis, ya sean regionales o nacionales, se hagan pequeños comités de gente con honradez, que manejen como unas pequeñas cajas de ahorro, y que se les preste a cada comerciante, con intereses pequeños, y que eso se ha devuelto, se ha devuelto para volverles a prestar. Esas mercancías las venderíamos a precios módicos, y ahí se haría como una caja de financiamiento, y eso serviría para reactivar la economía, para ayudarles. Otra de las cosas es, pues, estar sobre lo de los servicios caros, gestionar para que nuestros comerciantes pagan muy cara la luz. Mante es una zona, el sexto distrito es una zona donde siempre hace calor, no es un lujo tener abanico ni aire, es una necesidad. Entonces, ir a gestionar para que el Mante sea cambiado de zona templada a zona de calor permanente. Nos bajaría muchísimo la comisión de las tarifas de luz, y eso les ayudaría a su economía, pues también gestionar para que haya incentivos fiscales, para aquella gente que quiera venir a poner empresas, ayudarlos a hacer las naves como en otros estados lo hacen, arreglar con los sindicatos, que se presten a trabajar, que no se pongan con tantos moños como vulgarmente se dice, para traer empleo, sobre todo también al ingenio. No es posible que el ingenio tenga tantos años con problemas, problemas que yo creo que ha faltado voluntad de ambas partes por arreglarlo. Yo sé, y de buena fuente platicando con los cañeros, que allá hay un interés, un interés empresarial, pues que a los cañeros, a los obreros, se les está orillando a actuar de tal forma por cuidar los intereses de empresarios, empresarios que no son, no son ni mexicanos, y van a venir a colonizar otra vez a nuestro pueblo. No que yo tenga nada en contra, yo al contrario, aplaudo a los europeos y a los extranjeros bienvenidos, pero que respeten que también los mexicanos necesitamos trabajar, los mantenses, que la prioridad la debemos de tener nosotros, que necesitamos, tenemos gente preparada, que los salarios sean igual, no por ser español, ser mexicano, ser colombiano van a ganar. Aquí tenemos grandes cerebros, tenemos grandes manos de gente que sabe trabajar. Pues los mantenses hicieron ese ingenio, hicieron esa caldera de hace años. Entonces, pues queremos que regrese esa bonanza, pero con nuestra gente. Y bienvenidos a ellos también, pero que se sumen y que nos sumen también a nosotros. ¿Pero el apoyo de los jóvenes? Los jóvenes, mira, los jóvenes en los países desarrollados, los jóvenes tienen un lugar especial, como los viejos, porque los jóvenes no es cierto que sean el futuro de un país. Los jóvenes son el presente inmediato. Lo que nosotros les estemos enseñando los jóvenes son los que los jóvenes van a ser. Pero sobre todo, los jóvenes nacieron en otra era, en una era cibernética, tecnológica, que saben manejar la tecnología de una manera asombrosa, sin que hayan estudiado. Son talentos, los jóvenes pintan, cantan, bailan, tienen lo que nosotros no tuvimos. Los jóvenes tienen libertad y son reflexivos. Los jóvenes son espirituales, los jóvenes son luchadores. Entonces, vamos para que los jóvenes desarrollen esos talentos. Yo estoy pidiendo, dentro de mi gestión, que todas las escuelas, como materia, como la currícula principal, den algo de arte. Porque está comprobado que el arte fortalece el espíritu y hace mejores ciudadanos. Gracias.